La gente está aquí con mi siguiente invitada y nos dice Celia, seguro, seguro, no está en vosotros, donde caro desconocí, Celia Tilby, ha pasado a nosotros, hay sumamente buen comentario, que es el momento de que nos va a ir para el día de hoy y nos dice a alguien que no conoce a alguien, que también trajo hobby con familia y el tema está en la situación social y a mí mismo, aquí no ponemos a un joven en la ruta, pero a mí me quiere, el joven antes hay algún resultado de lo cual es un problema. ¿Dónde has mi opinión? ¿La que me comienza con vosotros? Sí, sí, mi nombre es Belga, trajo familia en las directas sociales y me dice que es verdad nuestro propio viaje es un problema de juventud, pero el propio viaje es un problema de juventud que sale por la familia y la sociedad, entonces si yo quiero traje con la juventud, no tengo que traje con la familia y también tengo que traje de barrio también, pero si yo quiero solucionar mi problema en la ruta, vamos a tratar de diferentes ángulos, la juventud es producto, es señal, si está bueno o no bueno, algo está pasando en la sociedad. Sí, yo quiero decir, hay un problema de diferentes aspectos, ¿no? ¿Qué es el aspecto que está influenciando nuestro núcleo familiar? Si nos va del barrio, nos va de familia, ¿qué es lo que te pasa con nuestra familia? Bueno, nuestra familia funciona y no te complico, no. ¡Oh, bueno! Claro! ¿Qué es lo que funciona? Es decir, educar mucho a nosotros para que vivamos en el futuro, para que vivamos en el futuro, para que vivamos en el futuro y después, antes, nosotros no vamos a tomar el liderazgo de nuestro país, no tenemos normas y valor necesarias, no tenemos también un aspecto psicológico y emocional, no tenemos un aspecto de balanza, no tenemos lo que es que, por ejemplo, no tenemos comida y educamos, que mi familia tiene un montón de tareas que cumplimos con ella, y tiene su función que cumplimos con ella, y a lo largo, el función, ya no estoy consciente más que no está así. Y un día emotivo, en la joven viaja me tendría que, sí, pero, de manera que se acabe, es que es esa tarea de gobierno. No, la familia cumple con su tarea, y la tarea de la familia está casi más con la tarea de un gobierno. Entonces, si la familia no cumple con la tarea, el problema está para la sociedad, no solamente cuando nosotros tenemos miedo de la seguridad, que muchas veces la escuela no funciona, cuando nosotros no tenemos trabajo, no puede funcionar en la sociedad, pero ahora cuando tenemos parte criminal, nosotros tenemos problemas cuando la seguridad está en peligro. Ahora que tenemos que tener una placa de seguridad de Bocas para no la falta de Bocas, esto está afectando a nosotros. Entonces, lo que la cultura tiene en cuenta es que el gobierno administra la placa con nuestra traje de balance, tanto de empresas como de ciudadanos. Entonces, el balance es nuestro trabajo para invertir en educación, para invertir en economía, no en reeducación. No en reeducación de una forma que muchas veces queda así, la gente, entre las escuelas de las autoridades pueden tener una frecuencia, que no tienen más doctores, que no tienen más policías, que no tienen más psiquiatras. Entonces, simplemente a lo largo de la idea de la sociedad que está en decadencia. Entonces, nos hace un presupuesto para la justicia y para la salud, no tiene dudas de nuestra sociedad que está en decadencia. Yo creo que en mi casa, yo creo que trabaja con mi pareja. ¿Qué quieres? Esa cosa es problemática. Pero yo no puedo avisar que tengo una cosa con mi mamá soltera. No sé de vosotros, pero cuando yo conocí antes, mi mamá estaba en más. Yo no estaba en la escuela y no estaba en la escuela. Yo no sé si no quiero comportar gente de antes. Si tú tienes fuerza y valentía para poner yo, más que yo no estaba en el hombre. Yo no estaba en la escuela y 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 no estaba en la profesión. Y ahora, aquí, de alguna manera, es un hándicap si tienes tu mamá soltera. ¿Es este problema, sí o no? Bueno, yo creo que tenemos una constelación de la forma de vivir. Y ahora, nuestro papá dice que tienes tu mamá soltera y tienes tu problema. No, nosotros tenemos un trabajo muy bien con mi mamá soltera. Por ejemplo, nuestra familia está trabajando y nuestro problema grande está en la pareja, que nos afecta mucho. Pero bueno, en los casos sociales hay algo que tiene que ver con violencia doméstica. Hay problemas de la pareja, pleitamiento, brincamiento, que nos afecta mucho. Y ahora, en el momento, nuestra familia no está bien con problemas de comportamiento y la familia, porque nuestra familia no está tratada de forma de familia. Ok, ahora es cierto que como familia nos separa la responsabilidad para nos reunirnos, pero me daría a reparar ahora que el hobby mayor está pura también, pero no hay tools para educar o para tener un relato satisfactorio. ¿Qué hay que tener un relato? ¿Qué hay que tener un esfuerzo para comunicarse, para tener un relato estable? Ahora me dice, no sé por qué me dice, cuando tenemos un problema, pero a mí me dice que hay una solución. Por ejemplo, me dice que nosotros vamos a reforzar el hobby y la familia, por ejemplo, en educación, nosotros vamos a ir con cursos, entrenos, como ayudar a la pareja para mejorar la relación, así que tenemos una familia más estable. Entonces, me dice que hay que tener un hobby que me gusta, pero no me gusta. Por ejemplo, a mí me dice que hay un tata que me pone para que te dice que no me gusta. Me gusta un tata, me gusta un buen tata, pero no me gusta un buen tata. Entonces, me dice que es así. Entonces, me dice, wow, hay gente que quiere pura, pero no está en la mejor manera, no está en la mejor manera de educar. Entonces, no me dice que nos vamos a reforzar la familia. Bueno, me dice que hay que tener un tata que no. Pero no hay un tata que no hay una situación. Entonces, en la misma cosa con la gente, ahora me ha dialogado con antes de decir que no estamos hablando de situación social. Pero si quiere que no tengamos una comportación, en mi parte general, con la mentalidad aquí en Naruma, que no hay mucha manera de tener un tata que se siente que guarda para que no te guarda así, por ejemplo, en el caso de problemas sociales. ¿Qué piensas de eso? No olvides que la media también está educada. Correcto. Entonces, si un mayor no sabe lo que pasa de media, si no puede analizar, no escoge tal. Pero sobrevive la escogencia como lo hace. Porque el mayor no tiene un plan para saber qué es lo que se hace. Y ahora si tienes un plan para que sea un buen ciudadano, le traje el plan, pero lo que piensan es que el mayor no está que es lo que sea que sea para comer y dormir, si hay un plan para que sea un buen ciudadano, pero lo que sea, es necesario que sea un tiempo más, y es necesario que se haya un mayor un poco de desarrollo. Y de manera que antes no hay muchas cosas para poder hacerse. Si no hay muchas cosas que pasan, si no hay un día que pasan, si no hay que tener un día. Pero cuando viven aquí, veamos que hay un problema intergeneracional. Esa es la solución que usan el tiempo cuando éramos a un joven, no está mucho funcional más que lo que muchos tienen ahora aquí. Entonces, en ambos meses tienen más diálogos, entonces, me soy mayor con ellos, y también me tienen más apoyo de instancia. Aquí en Aruba nunca se tiene un manejo de familia. Se tiene un manejo de los grandes, un manejo de los muchos, un manejo de los jóvenes, pero la familia se queda fuera. Entonces, me quiero avisar ahora, ¿no? Ayer, en los instancias, tuvimos un encuentro con un miembro de UNICEF. Entonces, la gente hoy en día está trabajando en guarda. Por ejemplo, en el sector del hotel, tenemos tres guardas. En la gente apunta donde usted quiere emocionar, tiene una guarda de tres para Jesús. ¿Dónde nos llaman? ¿Quién va a ir? ¿Tiene instancia, lugar donde se va a ir emocionado? Entonces, la gente nos piensa que es minimal. Pregúntale a quién está quedando, cuando nos llaman y tiene influencia que tiene, ¿no? Correcto. Si usted puede ver que es un mayor soltero, tiene que trabajar diferentes guardas, y en vez de una mamá que también está trabajando en el proceso laboral, y no tiene, voy a decir, una red social para sostenerlo de una manera antes, y pregúntale a mí, tiene indicación que la gente está trabajando en el ambiente 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 en el ambiente. A mí me gusta también que nos meten bien con el manejo para la familia, pero, para que no sea la propia instancia que está haciendo el esfuerzo. Pero, a mí me gusta mi opinión que nos meten bien una coordinación con quien está haciendo y con. Si no sigue haciendo el esfuerzo, cada uno está haciendo el esfuerzo, cada uno está haciendo el esfuerzo, y ahora nosotros llamamos el holandés, vamos a poner un overlap con otro. Correcto. Mi nota quiere que nos meten bien el manejo para la familia, y no para la juventud solo, porque la juventud está parte de la familia. ¿A mí me gusta el resultado de la familia? Sí, y van a decir, ¿quién te va a coordinar el manejo aquí? Si vos la gente en la instancia organizaciona para trabajar juntos, nosotros trabajamos a pedir a pedir con otro, pero nosotros trabajamos estructuralmente con otro, y, por tanto, nosotros vamos a pedir una solución acá, pero, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hay en nuestra vida? La rueda está deteriorando, ¿qué quiere socialmente? No está guay, no está guay, no está guay, el problema es más complejo, pero es solución, nos meten bien a una solución. Nuestro propio hobby, ponen hobby, cocinan papel, hay otra acción. Exactamente, me estoy acuerdando con eso. Pero la familia tiene que tomar decisiones. Mi punto está con instancia, por bien con sugerencias, pero si la familia no decidió, acepté ni implementé nada, no está faxando. El problema está, o la pregunta está, ¿de qué grado la familia está comprando lo que está guardando a nadie como solución, como proposición? Entonces, ¿cómo está traje a nadie? Según nosotros, la desconexión está. La gente no tiene confianza de la instancia, por tanto, me sale, pero no sabe mi dolor, está fácil para mi papi o manda, pero es importante comenzar a tomar consenso y comenzar a tomar acción. Entonces, como Inán, no está demasiado layback, no está un pueblo que está criticando demasiado. Entonces, no está queriendo criticar, no sabe resolver problemas. Pero criticar solamente no está mucho, vamos a tomar acción. Acción. La gente no está trabajando, no está trabajando, no está trabajando, no está organizando cursos para el joven. No está por el YMCA, no está por el Cielo Cross. ¿Cuánta gente sabe de eso? A mí parte del programa. Entonces, me voy a decir, ¿verdad? En el momento en que me gusta el viaje para que la gente se critica, pero apunta a cuánto vuelan para ir a la noche y bajarles extra para ayudar a la comunidad. Y cuánto se vuelan para ir a los problemas de la comunidad. Por ejemplo, nuestro papá es joven. Pero ahora que hay un Corán que está poniendo en su front page, uno de cada cuatro tiene que abortar aquí en Aruba, uno de los tres en Corazón. Ahora que tenemos en el Centro de Ortopedagógica es profesional para que haya un problema. Cuando se hagan mucho, se hagan una palabra que casi nunca se usa. Cuando se hagan una pornografía infantil, cuando se hagan una placa, no se hagan un papel IBC. Ahora, cuando se escuchan que hay un bootcamp, cuando se hagan un papel de bootcamp, se hagan un requisito para que se cumpla con ellos, porque no se hagan un maltrato. Entonces, eso no pasa nada en nuestra prisión. Porque en nuestra prisión hay un ley que dice cómo se trata de la prisión. Entonces, eso no pasa nada. Ahora que se escuchan, es una forma de resolver el problema. No podemos hablar más con el otro, no podemos comunicar con el otro. Entonces, ahora yo tengo que pensar en algo que va a ser malo y no podemos esconder. Entonces, no hay tipo de gente que nos quiere para Aruba. Nos quiere gente que no funciona. No hay tipo de gente que no tiene que hacer algo extra. Y yo quiero que aprovechemos de viaje y nos sigamos seguros de que nos sigamos. Y nos sigamos que podemos traer problemas de vida en la mente. Y yo creo que es una manera de reírse. Y yo creo que es una manera de renta de un grupo. Pero yo creo que es una tarda de gente. Cuando viajamos, nos dicen que hay un problema de los extranjeros y los arubianos y los extranjeros. Nosotros tenemos una otra vista también. La mayoría de los jóvenes de la Comunidad del Comunidad es un arubiano. No podemos subir un avión y mandar un camino. Quiero decirles que tenemos un delincuente, prostituta, chantajista en nuestro grupo más grande. Por ejemplo, si analizamos información del Comunidad del Comunidad de la República Dominicana, por ejemplo, hay un papel de palabras que es feminicidio. También hay relaciones de pareja que está señalando con el hombre y la madre de mujeres. El porcentaje está de 12%. Si analizamos el grupo que está en la Aruba, no está el grupo a estudiar. No está importante la patología social. Entonces, si es verdad que ahora, si nos importa la patología social y nos tiene una economía que afecta la familia de una forma negativa, lógicamente, nos estamos trabajando en un cierto tipo de criminalidad. Exacto. Entonces, si nos importa el grupo que acaba con el antecedentes, entonces, de este sistema, la única cosa que va a pasar es que está cambiando para ellos. Entonces, eso es lo mejor. Lo que está básicamente está señalando también, ¿no? De lo cual, lo que está haciendo bien. Y, ¿verdad? Internet. Quanta gente, cuanta joven, cuanta familia. ¿Vos aquí como yo está para WAC? Arriba, por ejemplo, Internet, arriba YouTube, arriba Facebook. ¿Vos está consciente de qué influencia necesitan? ¿Vos no lo piensa comportar materialismo también? ¿Has un rol en el cual, cuanta, en el núcleo familiar? La gente, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? La gente dice, sí, me quiere para una cierta familia, pero me quiere para una cierta familia, no. Pero me dice, sí, que nuestras familias tienen un factor que actualmente está poniendo un estrés dentro de la familia. Entonces, si me quiere analizar, todo es factor que está jugando un rol. Tiene alguna gente que está con material, pero tenemos un grupo grande también. Y ahora me está jugando también. Para necesidad. Porque ahora aquí tenemos un problema con la gente que no está haciendo trabajo. Entonces, en el último tiempo de trabajo, me está haciendo trabajo con la gente que está trabajando. Sí. Y así comenzamos a alarmar. Porque ahora me está trabajando, cuando tengo problemas de relación con ellos, no puede funcionar como gente, ni como mamá, ni como pareja. Porque tengo jugando para pagar por cuenta. Entonces, la banda de materialismo, nosotros tenemos un grupo que tiene una necesidad ahora aquí. Y ya, lo que me da cuenta en mi corazón, es que el grupo que está siendo más grande, cuando no está haciendo trabajo, el problema social está siendo más grande aún, porque con más criminalidad lo sube también. Ahora, ¿qué te pasa? Me gustaría preguntar. Nuestro viaje es enorme y nos valoran, ¿no? Entonces, te preguntar a mí, ¿cuánta gente? Y tú lo dices, ¿cuánta gente de verdad sabe que tiene valor? Kiko, en verdad, quiere implementar un valor. Y cuando la gente sabe que Kiko está el valor de él como persona. Porque para perder, está muy bien sabido. Y no está hablando de normas. Y ya me acuerdo con nuestros dialogos, y ya mencioné, que antes no está hablando de normas. ¿No está lanzando una comunidad, o si no viene una comunidad, sin normas y sin valor? Sí. Ahora, la norma y valor es que la gente sabe que está. Si, por ejemplo, no está llegando a la gente. Una mamá sabe que tiene que cuidarse de ella. Si, la responsabilidad. Si, la gente sabe que 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 la gente sabe. La gente sabe que 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 la y uno está sin el concreto. Otro punto es que no estamos mirando las cosas modernas. Entonces, la parte moderna, el modernismo es cambiar la norma y el valor para aceptar y evaluar. Ahora, cuando cambiamos la norma y el valor, voy a decir, ¿para qué cambiar? Por ejemplo, para mí ahora que en la disciplina hay algo muy moda, lo que resulta que hay mucha disciplina en la escuela y en la traja, es mejor disfuncional. Porque nosotros no tenemos miedo de disciplina. Pero hay gente que está en la disciplina, porque hay gente que está maltratada y no está perdida. Esa es la base, la disciplina es la base. Si tenemos la base, no está estructurada. Si tenemos que comer, si tenemos que dormir, si tenemos que dormir, si tenemos que hacer un huiswerk, ahora que la gente es grande y no está contestando. Hoy en día, es mayor que no está creciendo una de tal forma, cuando no está respetando ni nada, guarda otro. Porque hay mucha gente que no está respetando su mayor, no está respetando la jerarquía. Y ese es un valor más importante que no se va a perder. Por eso, a nosotros, mayor que no está respetando. No está derrotando la mala con mayor. Hoy en día, mucha gente que no está dando mayor. Hoy en día, tenemos que tener un sistema de educación, que no está respetando la gente a los jóvenes. Y eso es que nos va a volver a la moción, evaluar cómo se va a funcionar en la sociedad. Pero si se va a la gente a los jóvenes, la sociedad va a los jóvenes. De otra forma, la gente paga, que nosotros vamos a desarrollar los países, y vamos a reeducar los jóvenes. Entonces, hoy en día, tenemos que mirar, una relación con la sociedad. Si no te educan, yo también tengo la vida. Porque si va a robar como yo, ella va a robar con la sociedad. Que menos tengo mi recursos más amplio. No, pero lo que pienso es, es que la norma y el valor cambia el hobby. Cuando el hobby viaja, la gente a la manera de educar antes, para que hoy en día, las cosas no funcionan más. Por ejemplo, el hobby no puede dar su opinión. Cuando se cerra de la boca, la gente grande, las cosas, hoy en día no trabajan más. El hobby también quiere que la manera que la gente está educando, tiene un buen efecto de la rebelión. Entonces, el hobby viaja, y no tiene ese sentido. Quiero decir, el hobby más grande, el hobby, el guía. Por ejemplo, hoy en día, el hobby es de disciplina consciente. Antes, el hobby viaja, la disciplina que le da mucho. Pero hoy en día, en la hora de mirar, el punishment es lo que no está bueno. Tiene diferentes habilidades, formas de educar con ellos, negociar con ellos, dar un complemento, dar un complemento, dar un complemento, dar un complemento. Entonces, hoy en día, el hobby más grande, que le dejan un entrenamiento para educar con el tiempo. Entonces, el hobby más grande, que nos lleva a la disciplina, pero el hobby más grande, no solo puede tomar tres cambios de manera que no vamos a educar, porque hoy en día, podemos a reformar. Entiendo, la gente también está diciendo normas y valores, ahora cada casa con gente tiene otra forma de norma y valor que el abuelo alante de ellos entonces cada familia también tiene su propia norma y valor cuando hay un relácte y atrecer problemas vamos a ir a casa con gente ya fue, pero ya es normal que manda una placa para su gente esa es la bien, la vi traje en la ropa, ir a casa con ellos nunca va a tocar de ellos entonces ahora voy a casa y voy a decir que no quiero una placa de ellos para su gente sino que la persona es más normal, entonces nunca me olvidé de una manera de una tribu con dos mujeres normales de su tribu, esta casa con un rubiano que tiene una norma y valor, entonces en el matrimonio entonces me ponen todas las normas y valor, como te dice, en el dialogo que antes entonces ahora tenemos pareja, llega un momento donde las normas y valor están sin diferentes cuando nosotros no tenemos nada en común y nosotros no llegamos a otro pensamos que cada familia tiene su norma y valor ¿Qué piensas de solución para llegar a la cláusula? ¿Qué piensas de lo que nos puede comenzar a solucionar? por ejemplo, Tepsa, nosotros tenemos aquí un programa que nos puede comenzar a dar una pues nosotros tenemos que tener un Tepsa para comenzar a acabar pensamos en qué dirección nos puede aportar para solucionar para decir para mí, yo estoy viviendo en colectividad, yo no estoy viviendo solo la acción afecta a otro, de dos no llegan a las familias y yo no sé para qué llegan allí ahora que voy a pensar de casa, voy a pensar más allá que voy a estimar gente por ejemplo, voy a viajar a nosotros no está, me hacía que nos está acta demasiado impulsivo y nosotros no está me recostando más allá ahora que voy a pensar que voy a educar para el futuro quiero que voy a vivir, ahora que voy a vivir, voy a aceptar voy a mayor no está aceptar, no está en el denial entonces, aunque cuantos mensajes que hayan, no está tomando la mala por ejemplo, voy a ir contra ellos entonces, voy a pensar que hay una razón así como hoy en día, hay gente que no está usando para razonar y si no está razonando, hay un beneficio entonces, hay gente que piensa en lo que está mejor para mí y no está bien con otro piensa que el gobierno sale de la comunidad y debe de la comunidad de respeto debe de tener respeto debe de tener respeto debe de educar para funcionar en la sociedad cuando voy a viajar, es actor que está educando en la escuela también ahora que hay una idea que está diferente porque nosotros tenemos paraqueto nosotros tenemos ropa, pero no es holandesa y en Holanda también tiene otra forma de vida de nosotros nosotros empezamos ahora con cualquier norma que está en la norma que está predominante en Aruba que la gente está respetada entonces, nosotros tenemos la norma ética que está en nuestro país y que está en nuestro país no es diferente de la norma entonces, después, vamos a tomar de otra usted también, dijo, dime entonces, nosotros vamos a pensar con nosotros que nosotros vamos a vivir en la colectividad y aceptar errores y corregir fantástico ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo posible de solucionar? Sí, mi papá es nivel macro mi papá es muy importante mi papá es que nos vamos a hacer un trabajo yo lo deseo de que nos vamos a hacer un trabajo y que se están pidiendo un trabajo que nos vamos a hacer un trabajo con un trabajo que nos vamos a coordinar y también, nos vamos a hacer un trabajo con un trabajo laboral Se revisa, ¿no? El hombre viaja, nos escogen las parejas, porque se promete tres años, nos trajo una hormona oxitocina, cuando nos toma el hombre decisión es fase de enamoramiento. Y también, cuando nos escogen las parejas, te señalan de aviso que acaba. Por ejemplo, ahora cuando hay gente ya acaba de ir más con una pareja, ahora cuando hay gente está controlada, ahora cuando hay gente está rabia para cualquier cosa, ya está explotando, ahora cuando hay gente está criticado, ahora cuando hay gente está enamorada, así que se señalan de aviso que ya acaba de avisar si es pareja aquí, o si se ponen atención. Me aconsejamos para ayudar a ayudar para ayudar a cumplir para promover las cosas que están muy bien. Para ayudar a una comunidad a criticar, pero lo que cambia la actitud de nosotros es reenforzarnos, ahora cuando hay gente que comporta algo que no está bien, busco un curso para ir, y también hay forma de ayuda, terapia, guía, hay diferentes instancias para dar información para la educación. Lo que me parece es que ahora cuando hay gente que comporta algo que no está bien. Evaluamos también, no es como yo tiene un problema, pero cuando hay gente que contribuye a mi familia, no es como yo, y así te enseñan tanto, ahora como... mi te...